Seguimos subiendo, aquí está, llegamos a la élite ya, vamos a ver cómo continuamos con esto, Dios primero que todo salga bien. Estamos precisamente en la subida de altavista, esta es una subida bastante corronga, coqueta, como habíamos dicho con Beto, que se nos había unido al otro lado y tratamos de esperarnos unos a otros, así que vamos para arriba, seguimos subiendo. Los dejo con esta última vistada que hay, así de ronita, de allá venimos, de allá venimos. Así que gracias por acompañarnos, como dijo Beto ahí, esto es un grupo que somos solidarios, nos esperamos unos a otros, un grupo de expertos, intermedios y avanzados, y principiantes por supuesto, cordialmente invitados a que se unan, ¿oyeron? Perfecto, ahora nos volvemos a ver. Gracias. Gracias.